Estamos con Andrés Rolandelli, ahí está, casi te digo Robustelli, confundido con el encuestador. Andrés Rolandelli es el titular del Observatorio de Violencia Urbana y Seguridad Ciudadana, organismo recientemente creado en el marco de la Universidad Nacional de Rosario. No sé si creado o por lo menos presentado, Andrés, porque hace rato que ustedes están trabajando. Sí, exactamente hace tres años que estamos trabajando, esto surge del Instituto de Cooperación Latinoamericana, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Hace tres años, en aquel entonces, con el Rector saliente, Darío Mayorana, nos convocó a mí, al Director del Instituto, Pedro Romero, y nos propuso que dentro de la agenda de temas que aborda el Instituto, esté el tema de seguridad. De esta manera la Universidad se involucra directamente en el problema más acuciente, el que más preocupa a la población de acuerdo a todas las encuestas. ¿Cuál es el objetivo básico del observatorio? Bueno, el objetivo básico, en primer lugar, lo que nosotros hicimos fue recabar experiencias en otras instancias académicas, de otras universidades de la región, más precisamente de aquellas donde la problemática de la inseguridad tiene una magnitud mucho mayor que en Argentina, y ya, de alguna manera, hay profesionales vinculados al tema con larga trayectoria. Fue el caso de México, primero fue Colombia, después México, y antes tuvimos una pequeña intervención en el Instituto Wilson, en Nueva York, que está abocado a temas de seguridad. Ahora, Andrés, Susana preguntaba, ¿cómo se puede involucrar la UNR, la Universidad Pública, en el tema seguridad? Un tema muy complejo, álgido, sobre el cual a veces, digamos, la academia, la ciencia, se involucra en una mirada muy crítica, con algunos postulados teóricos, pero no siempre, con soluciones, con alternativas prácticas, con esta experiencia que han lanzado. ¿Se puede hacer un primer ensayo, una primera aproximación? La idea es que sí, nosotros lo que pretendemos generar con esto son herramientas de diagnóstico para aquellos que deciden, a nivel de política pública, puedan contar con una herramienta a la hora de tomar y planificar la política a llevar a cabo vinculada a la problemática de seguridad. Con la ventaja de que la universidad lo que permite es estar por fuera de la coyuntura política permanente, y eso permite, tal vez, un aporte más templado. Otro punto de vista, digamos. Claro, sí, en otro punto de vista. Otro punto de vista hay, digo, por ejemplo, el Ministerio de la Acusación tiene datos de denuncias en fiscalía, la policía también tiene datos de detenciones, los jueces también tienen lo suyo, digamos. Claro, que nadie es un indicador. Recientemente, no te lo escuché a Maxi Pujaro acá, que él decía que el cruce de datos muchas veces no se da. Bueno, una de las experiencias que nosotros tuvimos fue en Medellín, en Medellín hubo una experiencia interesante vinculada a la creación de un indicador, donde datos de la policía, datos de la justicia, datos de las organizaciones civiles vinculadas a la problemática de seguridad, que puede haber análogas acá, de alguna manera corroboraban la veracidad de ese dato. No es lo mismo en una encuesta, no es lo mismo en un indicador que vos vincules, por un lado, un dato vinculado a un crimen pasional, que un dato vinculado a la narco-criminalidad. No podemos sumar esas dos cuestiones porque no son lo mismo. Claro, Maxi Pujaro decía el otro día, es importante recabar los datos para diseñar justamente políticas apuntadas a la seguridad. En México, vos decías que estás muy vinculado a organismos que se ocupan de esto, de recabar datos en México también. ¿Y cómo encararon ellos el tema? Porque allá el problema más grave es el narcotráfico. Exactamente. Cada país es diferente. Tiene su particularidad, sin duda. Y esto quiero aclararlo. Argentina no es ni México, ni es Colombia, ni es Brasil. Es Argentina. Si bien la problemática se presenta y se manifiesta, sobre todo la problemática vinculada a la narcocriminalidad, es una problemática internacional, adquiere características particulares en los lugares donde se acuerdan. En el caso de México, hay diferentes agendas. Hay una que se impuso hace poco, que tiene que ver con la legalización del consumo de marihuana. Entre los datos que ellos manejan, que son muy rigurosos, nosotros tuvimos contactos con el CIDE México. El CIDE México es el Centro de Investigación y Docencia Económica, que conjuntamente con la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, son las instituciones universitarias que forman cuadros de gobiernos más relevantes de México. Cada una con diferentes enfoques. En el caso del CIDE México, ellos vienen recabando datos, dejando encuestas y te dicen lo siguiente. Nosotros, producto de la guerra del narcotráfico, tuvimos 700.000 muertos. En el sexenio, creo, de Calderón, antes de Peña Nieto. Producto del consumo problemático, nosotros tuvimos 600 muertos. Me parece que tenemos que avanzar, dicen ellos, en otra agenda. En efecto, por ejemplo, ya Calderón, obviamente fuera del ejercicio de su presidencia, está diciendo, porque no tiene ningún costo político, que en algún sentido hay que empezar a pensar y rediscutir la guerra al narcotráfico. Claro. Concretamente lo que se busca es cambiar el eje, despenalizar la marihuana para no seguir persiguiendo a consumidores, sino para buscar, bueno, sobre todo tratamiento de adictos y desestimar el mercado. Exactamente. Eso, por eso insisto, digo, es una agenda... Apuntar otra estrategia. Que apunta otra estrategia. En cuanto a metodología, va a ser estrictamente esto que mencionaba recién, esto de recabar informes, encuestas, que hayan hecho otros organismos de todo tipo, ya sea privados o públicos, o ustedes van a tener aparte algún tipo de sistema de medición propio. Nosotros ya realizamos una encuesta, que nos falta calibrarla, por una cuestión de fondos, pero que estamos esperando que vuelvan, con gente de estadística, con sociólogos, con otras universidades de la Argentina especialistas que están en ese tema. Después, que eso sería una instancia más cualitativa. Después hay un enfoque cuantitativo, perdón, el primero fue cualitativo, el segundo hay un enfoque cualitativo que tiene que ver con la realización de estudios focales o focus group. Y la tercera cuestión sería analizar los datos ya existentes recabados por los organismos que están abocados a la materia, sea la justicia, sea la policía, y también aquellos datos que cuentan algunas organizaciones civiles de la ciudad y de la provincia. Y como de las ciencias sociales, digo, ¿qué enfoque se le puede dar superador de algún dato objetivo que puede ser frío, tantos crímenes, tanto incremento porcentual? Digo porque el gobierno provincial es grime que bajó la tasa de homicidios, pero la sensación extendida en la sociedad es de una inseguridad muy presente. Desde las ciencias sociales, ¿qué enfoque se le puede dar a eso? En primer lugar, la sensación forma parte de la realidad del problema, queramos o no. En ciencias sociales, lamentablemente es así, no hay infalibilidad a la hora de tomar decisiones. Es el comportamiento humano y demás. Ahora bien, con los datos uno puede trazar alguna estrategia diferencial. La seguridad, en parte, se resuelve con fuerzas de seguridad, eso no hay duda. Pero también es verdad que debemos ver de qué manera nosotros recuperamos y tenemos políticas públicas inteligentes para que aquellos jóvenes, situación marginal, tengan otras opciones reales para no incurrir en actividades delictivas. O sea, brindar oportunidades reales. Hoy en día, las políticas públicas abocadas a contener a un joven que está en situación de marginalidad no son suficientes muchas veces porque vincularse a la narcocriminalidad implica una serie de ingresos que una política pública no puede equiparar. Entonces ahí tenemos un problema de oportunidades. La intervención del Estado no va a ser suficiente. Por eso no la podemos moralizar. No se trata de buenos y malos. Hay gente que no tiene oportunidades y termina siendo presa de actividades delictivas. Esto pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en México. O sea, eso es una cuestión en común que está socialmente. La universidad, particularmente a partir de todos estos estudios o lo que muestre de estas investigaciones, ¿tiene una especie de linkeo, digamos, con otras entidades que reciban esa información para trabajar en función de eso o es algo que queda en los claustros, digamos? No, la idea nuestra es que, en primer lugar, nosotros la metodología la estamos cotejando con otras instituciones universitarias de Latinoamérica. Los resultados los vamos a tratar de socializar con esas otras instituciones de Latinoamérica. O sea, nosotros somos el Instituto de Cooperación Latinoamericana y estamos abocados a la cooperación internacional en diferentes áreas, en este caso seguridad. Y después nuestro objetivo de máxima es que esto se forme parte, que sea un insumo para aquellos que deciden en materia de política pública, de seguridad. Bueno, el objetivo de máxima ahora, o por lo menos el de mínima, es lograr el financiamiento de esto para que empiece a funcionar. Exactamente. Se supone que faltan poco tiempo. En breves semanas, supuestamente, no. Llegarían los fondos y empezarían a trabajar. Y a partir de ahí a recopilar los datos. Así es. Bien, te agradezco por haber venido. Ojalá que los datos se recopilen lo antes posible, así las políticas se diseñan lo antes posible. Muchas gracias.